El sol Surjo Surjo Admiro el sol A mi surgir proxong shakori A mi surgir proxong shakori La luna Chad Chad Observo la luna A mi chad porjo bekkhun kori A mi chad porjo bekkhun lanoche Rathri Camino el lanoche Rathri Rathri El frío Thanda Thanda Puedo tolerar el frío A mi thanda shodjo korte pari A mi thanda shodjo korte pari El caliente Ushno Ushno Tolero el calor A mi thanda shodjo kuri A mi thanda shodjo kuri El calor Gorum 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 Disfruto del calor A mi hushno ta upabog kori A mi hushno ta upabog kori Piso Hei bhabon Hei bhabon Hei bhabon Hei bhabon Yo limpio el apartamento A mi apartment porishkar kori A mi apartment El hotel 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 Reservo el hotel A mi hotel buk kori A mi hotel buk kori El camping 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 Estoy acampando A mi camping kori Yo como A mi ahar kori A mi ahar kori Disfruto lo que como A mi jakhai ta upabog kori A mi jakhai ta upabog kori Yo duermo A mi ghumai A mi ghumai Sueño cuando duermo Ghumale shopno dekhi Sueño A mi shopno A mi shopno Hago mis sueños realidad A mi ahamar shopno Shottti kori A mi ahamar shopno Juego A mi khelchi A mi khelchi Yo gano cuando juego A mi jakhon kheli Tokhun jite jai A mi jakhon Un vaso Ekti glass Ekti glass Bebo de un vaso A mi ak glass Theke paan kori A mi ak glass Un plato Ekti thala Ekti thala Lavo un plato A mi ekti plet dhoa A mi ekti plet dhoa Un tenedor Ekti kata Ekti kata Lo pincho con un tenedor A mi kata 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 Un kuchillo Ekti churi Ekti churi Korte con un kuchillo A mi kata A mi ekti churi Una toalla Akti toale Akti toale Me seco con una toalla A mi toale A mi toale Die shuki Efe li A mi toale Una botella Ekti botol Ekti botol A mi akta botol A mi akta botol Kuli La mesa Tébil Tébil Yo decoro la mesa A mi tébil Shajaya A mi tébil Shajaya Una silla Ekti chair Ekti chair Muevo una silla A mi ekti chair Sharan A mi ekti chair Sharan Una chimenea Ekti chimni Ekti chimni Me caliento junto a la chimenea A mi ognikundo dara gorom 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 El fuego Agun 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 Creo un fuego A mi agun toirikori A mi agun toirikori Un radiador Ekti radiator Ekti radiator Regulo el radiador A mi radiator neon troncori A mi radiator neon Sal Lobon Lobon Le agrego sal Ami lo bon jo gori 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 Ami lo bon jo gori